Qué fácil es ser un buen ciudadano, con Marta Rodríguez Miranda. Hay quienes van por la vida sin olvidar los conflictos pasados, repasando en su memoria una y otra vez, como si de una película se tratara, los desagradables momentos de disgusto que han vivido. Y es que aunque todos nos hemos enojado con alguien alguna vez, lo grave no es el disgusto, sino mantenerlo presente indefinidamente llenándonos de pesar, amargura y rencor. Perdonar las ofensas es lo mejor que podemos hacer para evitar la desdicha que causa el resentimiento. Bien sabemos que no es tarea fácil, pero la recompensa será ir por la vida con el alma ligera y el corazón contento. ¿Qué esperas? Comienza ya practicando algunos actos de perdón. Y recuerda que cuando perdonas a alguien, te liberas de sentimientos negativos e innecesarios y sentirás un gran alivio en su interior. ¡Qué fácil es ser un buen ciudadano! AM Center y FM Center presentaron ¡Qué fácil es ser un buen ciudadano! Con Marta Rodríguez Miranda Síguenos en Twitter Arroba Buen Ciudadano Con mucha más información, reportes del tráfico y buena música Candela Pura 91.9 FM prepara la mejor programación para ti Renato Llanes desde su torre de control reporta y comparte el estado del tránsito de una a tres de la tarde solo por Candela Pura 91.9 FM Doctor Cha en Candela A fuego Tus tardes vienen recargadas con la mejor música que te gusta Pensando en ti, venimos con todo Un programa fresco y divertido con un toque de picardía y buena vibra Prohibido cambiar el dial entre las tres y las cinco de la tarde Podrán disfrutar de los temas que lideran las carteleras musicales nacionales e internacionales de tus cantantes favoritos a través de 91.9 FM Candela Pura La mejor arepa te la prepara Juanchi Aquique Adereza tus días con buen humor y salsa ¡Mucha salsa! Candela De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche en la arepera Candela El mejor programa de concursos e interacción con el público La mesa está servida Entonces, preparados para comerte tu buena arepa ¡Más nada! Ya pasaste de año ¡Excelente! Lo tuyo es puro 2020 Esto es Publicidad Posada Luna y Sol Lo mejor de Choroní Playita Descanso Contamos con 14 habitaciones con aire acondicionado TV con cable Wi-Fi Desayuno incluido Piscina espectacular Planta eléctrica A 10 minutos de la playa Traslados en lancha a la Ciénaga Juan Andrés Uricao Valleseco Y mucho más Para mayor información 0243-991-1042 Y 0412-435-0675 Síguenos en redes Arroba Posada Luna y Sol punto Choroní Visítanos y te sorprenderás Llegó el 2020 Estamos viviendo el futuro Y en Candela Pura Nos preparamos para una nueva década Que arranca 2020 Voces que te acompañan Y te entretienen Los animadores Que son parte de tu vida La información del tránsito Desde el cielo Con nuestros drones Desde última generación Las noticias Y la variedad Que solo puede ofrecerte La Candela Pura 91.9 La Radio FM De la Gran Caracas En el 2020 Ahora más que nunca Seguiremos siendo La Radio Más Dura De Caracas Con el playlist Más Brutal En FM Por eso Somos Candela Pura El siguiente es un programa deportivo Apto para todo público La Candela Pura La Candela Pura 91.9 Presenta Deportes Candela Con Jorge Luis Sendero Hola que tal amigos Bienvenidos a los Deportes Candela El técnico de la selección Venezolana De Valor Sesto Fernando Duró Habló sobre lo que será El trabajo De la vida Tinto Previo al inicio Del clasificatorio Para la Copa América 2021 Indicó que un grupo Trabajará aquí en Caracas Con su asistente técnico Pablo Pavareles Mientras que el resto Que enfrentarán a Argentina En el inicio De estas eliminatorias Lo harán bajo sus órdenes Allá en Córdoba Confía En el grupo de trabajo Pese a que han tenido Muy poca actividad A esta hora Vamos a hablarles De publicidad Necesitas cambiar tus lentes La montura ya no te gusta Está fuera de moda O los cristales Ya perdieron su fórmula Mi recomendación Es que se acerques A Multiópticas Allá Te dan tu cita De oftalmología Y te presentan La mayor variedad De monturas De todas las marcas Y para todos Los bolsillos Multiópticas Está en el centro comercial Boleita Center El teléfono 2-3-9-28-29 Y su cuenta En Instagram Arroba Multiópticas Piso Bajo Venezuela Seguimos ahora Con béisbol De las grandes ligas Según algunas fuentes Los astros de Houston Entrevistarán A Alex El receptor Brad Osmos Para el puesto De manager Osmos Ha dirigido A los Tigres De Detroit Y a los angelinos De Los Ángeles Tiene registro De por vida De 314 victorias Y 332 derrotas Y llevó A los Tigres De Detroit A la post temporada En el año 2014 Como jugador Pasó los mejores años De su carrera Precisamente Con el equipo De Houston Esto es lo que tenemos Por el momento En el control técnico Estuvo Jorge Piñango Les comentó Las informaciones Jorge Luis Centeno Mis redes sociales Arroba J Centeno Oficial en Twitter Arroba Jorge N Centeno En Instagram Que tengan Una feliz tarde La Candela Pura 91.9 Presentó Deportes Candela Con Jorge Luis Centeno Candela Candela Pura Candela 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 Pura Candela 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 Pura 91.9 Candela Que buena música Donde nos vamos a ver Donde nos vamos a ver